Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hemos decidido verminos hoy hasta aquí, hasta los cines Trueba, para grabar esta videocrónica porque este año están teniendo mucho más protagonismo que en ediciones anteriores. Ya sabéis que todos los años vamos corriendo de un lado a otro, entre Cursal, Principal, Príncipe, Victorio Genia... pero este año ha habido muchas proyecciones que han querido proyectarse en este cine que tenemos aquí atrás y que está un pelín alejado de lo que es el tumulto del festival, pero que también tiene mucho encanto. Sí, ya hay colas, fijaros, ya hay colas de gente esperando para la siguiente película. Nosotros vamos a hablaros de sección oficial. Vamos a empezar con Beautiful Boy, una película muy esperada, una de las quizás más esperadas de la sección oficial, que está dirigida por Félix Van Groeningen, que es el director de Alabama Monroe, una película que ya sabéis que a nosotros nos encanta y que la interpreta Steve Carrell y Timothy Chamalet, que, bueno, pues ha hecho muy famoso este chico con la película Me By Your Name, también aparece Lady Bird, vamos, es un joven talento de los que parece que me hará fuerte próximamente. Y bueno, ¿qué nos ha parecido Beautiful Boy? Pues yo creo que la sensación generalizada es de descontento. Todo el mundo esperaba mucho de este director sueco, porque... belga, perdón, no es belga, ¿no? Sí, belga. Porque, bueno, pues ha hecho películas muy buenas, entonces la expectación era muy alta. ¿Qué ha pasado? Pues que todo el mundo tiene la sensación de que el resultado es irregular. Sinceramente, mi opinión personal es que no es ni lo uno ni lo otro, o sea, no es una película redonda, pero tampoco es una mala película. Sobre todo si te centras en el mensaje principal que yo he rescatado, que es, pues, cómo se vive, cómo los padres viven la drogadicción de un hijo, ¿no? ¿Hasta qué límite llegas para intentar salvar a tu pequeño, a tu Beautiful Boy, de esa adicción tan dura como es la adicción a la metanfetamina, cocaína y demás? Es una película en la que los actores no están mal, pero quizás es excesivamente caótica en algunos momentos y con una banda sonora mal utilizada. Yo creo que no va a optar a muchos premios, pero bueno, quizás dé la sorpresa a alguno de los actores y le den algún premio. Ojo, Steve Carell está muy bien en su papel de padre y creo que es lo mejor de la película, además de, pues eso, de algún mensajito potente que se saca. Y ha habido rueda de prensa donde han estado el director, Félix Van Groningen y Timothy Salamed. Locura colectiva, claro, con este chico. Y bueno, hemos hecho alguna pregunta, ya la veréis en el programa, y la verdad es que, bueno, han estado majos, simpáticos, se ha debatido un poco sobre el tema de las drogas y, bueno, ha estado bien. Ha sido una rueda de prensa muy tranquila. Sí, sobre todo han estado simpáticos y cercanos. Ha sido muy cortita porque esta rueda de prensa con actores y estrellas polipudienses están siendo muy, muy cortas, pero bueno, sí que le hemos sacado provecho. Vamos a seguir con otra, bueno, otra de las grandes presencias que ha sido ya en la sección Perlas, que es la película First Man de Damien Chassel. Sí, la verdad es que también teníamos muchas ganas de ver esta película. Damien Chassel nos tiene enamorados con sus anteriores proyectos. Obviamente, nada que decir de La La Land y nada que decir de White Plus. Son dos películas maravillosas. Y claro, allá llegaba con First Man, o esa historia que nos cuenta la vida del astronauta Neil Armstrong y de cómo fue ese viaje a la Luna y pisar por primera vez la Luna. Había mucha expectación también en referencia a este proyecto, no solo por el director, sino porque también la protagoniza el gran Ryan Gosling y Claire Foy. Dos actores que ahora mismo están muy, muy de moda y que generan grandes pasiones. La mía, sobre todo. Ambos han estado en rueda de prensa, bueno, eso sí que ha sido la locura colectiva, eso sí que ha sido bestial. Y bueno, pues han contestado preguntas relacionadas básicamente con la película. Han estado correctos también. Tímidos. Tímidos, no se han parado mucho con la prensa luego, cosa que sí han hecho los anteriores. Pero bueno, siempre es un honor, ¿no?, encontrarte ahí, pues a Ryan Gosling y Claire Foy en rueda de prensa. Heart attack, ¿cómo se suele decir? Sí, la peli... Ataque de corazón con Ryan Gosling. Pero bueno, ¿qué nos ha parecido de la película? ¿Qué es un otro que nos ocupa? Adiós. Estamos bien, sobrevivimos. Se ha caído medio edificio a nuestro lado, pero estas son las cosas del directo. Venga, no se caiga al cine. Bueno, ¿qué nos ha parecido esta película? Pues, sinceramente, también nos ha parecido una película correcta, pero no es una película que te despierte grandes emociones o grandes sentimientos como estábamos acostumbrados con este director. Técnicamente es espectacular, visualmente es muy buena, pero se nos ha quedado un poco corta, ¿no, Dani? Sí, quizás le ha faltado un poco de impronta personal, ¿no?, de aportar también Chassel su personalidad, que sí la podíamos detectar un poco más en White Plus y La La Land, y aquí parece que es más de encargo, parece un proyecto de encargo, en el que él lo ha hecho lo mejor posible, pero en el que no se ha involucrado tanto como en las otras películas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pasamos a la última película de Perlas que hemos visto, una película que se llama Girl, y que nos cuenta la historia de una joven transexual que quiere dedicarse al mundo del ballet y cómo es todo ese proceso de aceptación de su cambio de sexo, no solo con ella misma, sino también con la sociedad. Película de Lucas Donde, película durísima... Es un ópera prima, ¿eh? Y bueno, hay que decir que la peli está muy bien, la interpretación es buenísima. Buenísima. O sea, los actores, sobre todo el protagonista, es brutal, está muy, muy bien. Y luego la historia es muy dura, es muy dura, es un ramón, la verdad, que hay que tener un cuerpo para llevarlo, pero que también es de esas películas que decimos que hay que aprovechar para ver otras realidades y ver cómo sufren ciertas personas cuando no tienen el cuerpo que ellos quieren. Y sobre todo a mí me ha gustado esta película, que la trama no se centra en cómo sufren por el rechazo de la sociedad, que aquí está, en esta película está muy normalizado, sino cómo sufre ella misma con la aceptación de su propio cuerpo y con la aceptación psicológica de ese cambio de sexo. Como ponía en Twitter esta mañana, muchas veces el enemigo, o el peor enemigo somos nosotros mismos, y eso creo que lo refleja muy bien esta película. Pues nada, seguimos aquí en Donosti y hasta la siguiente crónica. ¡Hasta luego!